Juan Pablo ama la música y la cumbia. Pasa los días en su rancho componiendo con su tambor y soñando que algún día llevará sus ritmos a recorrer el mundo. Juana María es su compañera y amor incondicional. Situaciones adversas llevarán a Juan Pablo a la cárcel. ¿Qué pasará con su música? ¿Podrá superar las dificultades para que sus cumbias retumben como siempre anheló? En cine nos vemos. Cumbia, de Zacarías Gómez Urquiza. México y Colombia se unen a través del cine y, en este caso, de la música. La cumbia es un ritmo que nos identifica como colombianos y también como latinoamericanos a través de sus diferentes expresiones. En esta película, que hace parte de las coproducciones colombomexicanas de las décadas de 1960 y 1970, se recrea una historia musical alrededor del amor y los sueños, al mismo tiempo que permite un acercamiento a nuestras raíces culturales. Juan Pablo, apaga la candela. A partir de los años 40, la cumbia colombiana logró expandirse al resto del continente. De ahí nacieron diferentes subgéneros como la cumbia argentina y, por supuesto, la mexicana. Quizá por eso no resulta descabellado escuchar a los actores de esta película hablar con un marcado acento mexicano en medio de una atmósfera caribeña y muy colombiana. Este relato sigue de cerca la vida de Juan Pablo y su enamorada Juana María. Pero cumplir con lo que se quiere no es fácil. Y es ahí donde esta película musical nos habla también del racismo, del que utiliza su poder para conseguir lo que quiere, de la fama y de cómo ésta puede transformar a un artista. Esto parece un sueño, Juan Pablo. Soy muy feliz. ¿Diga? Buenas noches. Buenas noches. Señora, permítame felicitarla. Ay, muchas gracias. Señor Valencia, perdone la interrupción. Soy dueño de un sitio de mucha categoría y acostumbro recorrer centros nocturnos de otras ciudades en busca de novedades. Zacarías Gómez Urquiza es un escritor y director mexicano con una amplia filmografía de más de 40 títulos. Un ágel de la calle es otra de sus películas producidas entre Colombia y el país azteca. En Cumbia participó Mario Gareña, maestro compositor del tema Yo me llamo Cumbia. Además de actores colombianos como Dora Cadavid y Evaristo Márquez, celebre por su participación en la película Quemada, filmada en Cartagena y dirigida por Gilo Pontecorri. Esto es En Cine Nos Vemos. Déjenos saber su opinión sobre esta y todas nuestras películas a través de www.cenalcolombia.tv y en nuestras redes sociales. Hasta la próxima.